¿Quién es Liam Neeson? Liam Neeson, es un actor británico que también posee las nacionalidades irlandesa y estadounidense. En 1976 comenzó a actuar en el Teatro Lírico de Belfast, donde estuvo dos años. Su primer papel reseñable en el cine fue el de la película Excalibur de 1981. En esa década también participó en filmes como The Bounty, 1984, junto a Mel Gibson y Anthony Hopkins, La Misión, 1986, con Robert De Niro y Jeremy Irons, o el Western con su propia ley, 1989, protagonizado por Patrick Swayze. La fama mundial le llegó con su interpretación de Oscar Schindler en la aclamada película La lista de Schindler, 1993, dirigida por Steven Spielberg, un papel por el que fue nominado a los premios Oscar. Desde entonces, Liam Neeson ha interpretado papeles protagonistas en numerosos filmes como Rob Roy, 1995, Michael Cullins, 1996, la adaptación de la novela Los Miserables en 1998, Star Wars, Episodio I, La amenaza fantasma, 1999, el drama biográfico Kinsey, 2004, y Batman Begins, 2005. En 2008 la carrera del actor recibió un nuevo impulso que lo convirtió en un héroe del cine de acción gracias al estreno del filme francés The Ican, primera entrega de una trilogía. En los últimos años, Nissan ha protagonizado otras películas de acción como El Equipo A, 2010, Furia de Titanes, 2010, Unknown, 2011, The Grey, 2012, The Dark Knight Rises, 2012, Non-Stop, 2014, Run All Night, 2015, El Pasajero, 2018, y Men in Black, International, 2019. Liam Neeson ha sido nominado a numerosos premios, como el Premio Oscar a Mejor Actor, el BAFTA a Mejor Actor Protagonista o el Globo de Oro a Mejor Actor de Drama. La revista Empire lo incluyó en sus listas de los 100 actores más atractivos de la historia y las 100 mayores estrellas de cine de todos los tiempos. En 1980, durante el rodaje de Excalibur, Liam conoció a Ellen Miran y comenzó una relación que duró cuatro años. El 3 de julio de 1994 Nissan se casó con la actriz Natasha Richardson, hija del director Tony Richardson y de la actriz Vanessa Redgrave, con quien había trabajado en la película Nell, 1994, y en la miniserie Elisa Eiland, 1984, así como en el teatro. Tenían dos hijos, Michael y Daniel Nissan Richardson, educados en el catolicismo, y vivían en Millbrook, Nueva York. Enviudó el 18 de marzo de 2009, al fallecer su esposa Natasha por las secuelas de un grave accidente sufrido en una estación de esquí cercana a Montreal, Canadá. Fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II del Reino Unido en 1999. Mantuvo una relación durante dos años con Frey y A.S.T. Johnston, sin embargo, en octubre de 2012, se confirmó la ruptura de la pareja.